Giovanna Tassi es la directora de Radio Pública del Ecuador, que comenzó a funcionar desde el 18 de agosto del 2008 a cargo de la Secretaría Nacional de Comunicación. El objetivo es visitar todos los sectores posibles del país con la finalidad de democratizar la palabra. Bueno, nosotros estamos aquí como Radio Pública del Ecuador, primero para saludar a Guaranda, a su bella gente, a esta tierra tan hermosa, esta provincia que es el corazón del Ecuador y es con unos paisajes, tiene unos paisajes que de verdad, si no la conocen, vengan a verla porque vale la pena. Bueno, Radio Pública camina a que nos conozcan cada vez más, camina a que nos escuchen cada vez más y camina para que la voz del Ecuador sea cada vez más fuerte dentro de la radio. Finalmente, Ecuador es la suma de todos estos rincones como Guaranda y como muchos otros, entonces esa es nuestra perspectiva, hacer que la voz del Ecuador se escuche cada vez más en Radio Pública. Reconoce que llegar a la provincia de Bolívar es hermoso, por sus paisajes naturales y su gente. El viaje es hermoso, hermoso, hermoso. Nosotros ayer vinimos desde Colta, porque estuvimos en Colta y pasamos por el Arenal, bueno, un paisaje de esos que te quita la respiración. Además, el Taita Chimborazo, pues nos recibió y nos demostró con toda su belleza, pero la vialidad perfecta. Una colega mía que es de aquí, que está muy feliz de estar aquí, me comentaba que cuando ella era pequeña, venir aquí a Guaranda era bastante peligroso, pero que ahora en cambio es, obviamente con toda la prudencia del caso, pero perfecto. No, de verdad, ahora con estas carreteras no hay excusas para conocer mejor a nuestro querido Ecuador. Bolívar es una provincia que no es muy famosa, entre comillas, ¿no? No se habla mucho de Bolívar, se habla, por ejemplo, muchísimo de Imbabura, que yo no le quito nada a Imbabura porque de verdad es muy hermosa. Pero los paisajes de Bolívar, de la provincia de Bolívar, son increíbles, parece de estar en un cuadro, en un nacimiento, en un pesebre. Así que, por Dios, vengan a visitar, no se van a arrepentir la parte andina y también la parte subtropical. También destacó el rol de los medios de comunicación en el desarrollo de los pueblos. Los medios de comunicación siempre tuvieron que ser lo que dice hoy la ley de comunicación. Yo no comparto en absoluto eso de que dicen que tenemos una ley mordaza. El hecho de que somos medios de comunicación no tenemos la libertad de poder despotricar desde un micrófono, una cámara o un teclado de computadora. Nosotros tenemos que ser rigurosos en nuestra profesión, comentar lo que sabemos, verificar la información, contrastar la información y multiplicar las fuentes. Este es el rol de los medios de comunicación, partiendo del respeto y reflejando lo que es la realidad del Ecuador, que es una realidad multicultural, plurinacional, con idiomas, voces diferentes, rostros diferentes. Y todo esto tiene que aparecer, no solo porque hay que cumplir con la ley, porque es la realidad. Este es el Ecuador, entonces hay que mostrar este Ecuador real. Escuchen a Radio Pública de Ecuador, la Radio Pública, la Radio de los y las ecuatorianas, la Radio Ciudadana. Finalmente invitó a unir esfuerzos por Bolívar. Trabajen para que esta provincia sea mejor, las cosas cambian si nosotros cambiamos. Nadie que deme haciendo nada de que ver, nosotros hacemos verbo activo, verbo en singular y plural, porque las cosas además no solo las tiene que hacer uno, sino las que tenemos que hacer todos. Este es el aporte informativo de Ángel García para Guaranda TV.